Hay una decisión del Honorable Consejo Universitario de que el primer semestre tiene que ser virtual. Pensábamos que podríamos abrir la oportunidad de dar clases semipresenciales. Para eso tenemos que tener tres elementos importantes, tres condiciones. En agosto empiezan las clases nuevamente, pero no está decidido. En el Consejo Universitario hemos tocado el tema y estamos en estudio, pero en base a los tres elementos que le acabo de decir. En ese sentido, el número de vacunados en la universidad de los docentes debe llegar mínimamente casi al 99%, porque hemos vacunado en el Seguro Social Universitario, hemos hecho una campaña de vacunación aquí para administrativos y para docentes, y por lo tanto, además la campaña nacional que hay.